Quiero ser santa Quiero ser santa Quiero ser canonizada Azotada y flagelada Levitar por las mañanas Y en el cuerpo tener llagas Quiero estar acongojada Alucinada y extasiada Tener estigmas en las manos En los pies y en los costados Quiero ser santa Quiero ser beata Quiero ser santa Quiero ser beata Quiero estar mortificada Y vivir enclaustrada Quiero ser santificada Viajar a Roma y ver al Papa Quiero que cuando me muera Mi cuerpo quede incorrupto Y que todos los que me vean Queden muertos Del susto Quiero ser santa Quiero ser beata Quiero ser santa Quiero ser beata Quiero ser santa 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 Quiero ser santa